Buenos días, son las 10 de la mañana y tenemos ya de grabación. Yo soy un señor mayor ya, soy un ya-youtuber. Ya-youtuber, ya-youtuber. Y se me olvidan las cosas. Las abuelas en Youtube tienen un estilo. ¿Podría hacer un rap? ¿Dani Ando es un rap? Voy a hacer el Mercades de Toledo. ¿Has visto la abuela que pone reggaetón? Sí, el Mercades. Ah, claro. ¡Claro! Aquí ya te puedes. Prepárate el emoticón. Chicos, yo no puedo ir con dos cámaras a la... No puedo ir con el amor de mi amor. Es un poco más. No puedo ir conmigo. No puedo ir conmigo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Quiero derechos de imagen por este vlog Perdona Este sitio es súper bonito Me encanta Casi un perro con un saladro Saladrando No, no lo habías pillado Toma dos Uno, dos, tres y cuatro Una, dos y tres Hola